Y comienza la Grand Final del Sanctum Round 5 Stronghold contra Ra Stronghold con Sora Esperemos que saque el Sora Y veremos que sacará Si Wifi Trainer O Peach No sabemos que va a sacar Y empieza esta Grand Final Ryan Luzels Stronghold en Winners Saca el Sora Y Raza saca Peach Comienza esta Grand Final Con los Club Cancell de Peach Y vienen los uppers a través de Stronghold Backer Down Smash perfecto Que conecta y lo busca Y no finiquita el Stock Esa recuperación de Peach Que Ra se usa bastante bien Kraid Está buscando Cuidado Cuidado Upsmash que no conecta Per por parte de Ra Thunder Cuidado Upsmash Tiene que tener muchísimo cuidado Con todos los hechizos de Sora Ok Stronghold empieza con un poco de Stitch Control Lo mantiene en la orilla Obvi que finiquita el Stock de Ra Veamos cómo es la estrategia de Ra Para poder remontar esta Grand Final Excelente Counter Agarra el Tournament Buen Nair Por parte de Ra Para escaparse Excelente Backer Coletazo de nuevo Empiezan los Club Cancell Nos da un poco de espectáculo Empiezan los Nair Ups Viene el upper Upper de Stronghold Uy Está buscando un Dragdown Con Pitch De upper Lo manda para atrás Footstool Empiezan los Backers Freeze Congelado Uy Que buen Backer Upsmash de Stronghold Buen Parry Lo va a buscar Lo va a buscar No Mejor se queda atrás Empieza Empieza a decir Stronghold Piensa que Es mejor El Stage Control Que ir a chicar Probablemente sea La mejor opción Otro V Que finiquita el Stock Cuidado Te tienes que cuidar Bastante de eso Coletazo Downs Excelente Multikit Ese Turnip Que tenía Bastante Hits En el escudo Y en el upper Dash Attack No Se sale Excelente Por parte de Ra Última Stock Para los dos Y Excelente Forward Smash Que termina El Stock 1-0 Para Stronghold Hits Vemos a Ivaneo Vemos a Ivaneo Ivaneo Nos vamos a Town and Seagrin ¿Estará tocando ahorita el perrito de Animal Crossing? No lo sé Creo que sí Porque es sábado a las 9 de la noche Seguimos con los mismos personajes Empieza este segundo juego de esta gran final Con Stronghold con Sora Empiezan esos Nerloops Uy 34% en la primera interacción 10% por parte de Ra Vemos ese Space in the Backers Ahí va un Backer Nerd Uy Estaba buscando No es que estaba buscando Creo que un Un Nerd Cuidado con ese Skull Skull está bastante bajo Tiene que cuidar bastante raro en el Skull Empiezan los Turnips Empiezan Salen los Turnips Se lo avienta Uy Excelente Fer 141% 143% Será todo Backthrow Será todo Para el Star de Stronghold Freeze Foodstool Casi avienta el Turnip Para empezar en un Jacklock Se va hasta el fin del mundo No lo encuentra Obby Eso es Obby Out of Shield Bastante buenos Por parte de Sora Aunque cualquier personaje Se puede escapar de uno Empiezan los Offers de Stronghold Empiezan Uy Estaba buscando ese Dragon 62% Empiezan los Turnips Vamos a Volar Oh Per Le Hacen un poco de Shield Que al Skull Empiezan los Hechizos Empiezan a jugar Stronghold Un poco a Kingdom Hearts Con estos Hechizos De Freeze Que Haga Ahí va el Freeze Y Pensaba que iba a buscar El Lobby Ese Backer Que por poco No conecta Y Será todo No llegó Desgraciadamente No pudo llegar 48% En la Volta De Stalk 95% Muy bonito Combo Empiezan los Offers A través de Stronghold Empiezan Esos Nair Loops Empiezan a pasearse con Backers Dash Attack O B Que quería terminar el Stock Ahora está un poco en aprietos Backthrow Digo Fthrow Lo manda para enfrente Otra vez para enfrente Le avienta la llave O sea Keyblade Lo matará de Backers De que lo matará Thunder Uy Estaba buscando Paliando Con el Palo de Gold Avienta el Mr.Sucker No sé Ver 140% 0% Lo veo un poco difícil Pero nada Que sea imposible Empieza el Camping Uy Ahorita el turn De hacia arriba Se sale perfectamente Con un Kray Lo manda De hacia arriba No mata Ahora no tiene Más que el Backthrow Para matar Está espaciándose Backers Y ya mató con eso 2-0 Para Stronghold En esta Gran Final De El Sar En la Gran Final De Saktur Round 5 Veamos que escenario Nos vamos ahora En esta Gran Final Downing Si es la opción Otra vez La Mone de los Pilates Contra el niño Que cree que la amistad Es lo mejor Esos zapatotes que tiene Que tiene hasta ahora Excelente Pardy Empieza a Ra con los combos Empieza Uy Fair 48% Empiezan los Opers Empiezan a conectar Todos los Opers Empiezan a conectar Spike Están muy parejos De porcentaje Los dos están recibiendo El mismo daño Prácticamente Downer Para servirse De la presión De Ra Excelente Excelente opción Que Uy Muy buen Eftil Eftil Fuertísimo Que tiene Lucho Trainer Salud Graxon Que no conecta Muy bien Esquivado Por parte de Stronghold Obviar Of Shield Muy buena opción Por parte de Stronghold Avienta la bola Uy Se recupera Súper bien Muy difícil Limpiar a Zora Muy difícil Descardearlo Con esa recuperación Tomana que tiene Lo entierra Tenemos un poco De desfase De Macheo Por parte de Stronghold Excelente Down till la Op Smash Que no logra matar Freeze Congela un poco A la opción Empieza A la bola No lo deja respirar La respiración Tarda bastante Ya respira Se puso mamadísimo La Wifi Trainer Tiene que tener Bastante cuidado Stronghold Excelente Di Una opción Bastante desesperada Pero funcionó Cuidado Cuidado Tiene que tener Bastante cuidado El salido del escenario El salido del escenario Obvio Otra vez Excelente opción El hit tune Que tiene Esa cosa No es de este mundo Pero Wifi Trainer Tampoco es de este mundo Sus hitbox Son bastante Raras De hacerle Raras de hacerle Di Cualquier cosa Puede ser Spike De Wifi Trainer Empieza un poco El camping Creo que ya se Por que Dijeron Tamancito Creo que ya se Por que Aquí se puede desempeñar Un poco Marra Y Downer Que manda La chingada La bola Excelente F-Pill Wifi Trainer Será la opción Yo creo que Si Excelente Fer Empieza Zora a jugar Donde Elsa De jugar Que es Afuera del escenario Salido Son Solente Escudo Excelente Basker Otro Excelente Basker Lo tiene Donde lo quiere Y La bola Lo salva Muy probablemente La bola Lo salva De nuevo Excelente Di No se Quiere morir No quiere morir No quiere Pero ya Perdió el stock No quería Perder el stock Pero ya Lo perdió Está jugando Bastante El stock Empieza Zora Empieza Zora Se la juego Final Empieza Pequeños combos De Zora 40% Se dan Smash Empieza Los uppers Se hará todo Empiezan Los feras 81% Uy Se suicida Nos da Más emoción Aún Strongflame Se pone La gran Final 2 1 Nos vamos De nuevo A Pokémon Stadium El escenario Más El que tiene Menos Kirilegios El más justo Wifi Trainer Es la opción Y Nos vamos Al siguiente Match Que iba a ser Un cambio Bastante Curioso Pero al final Seció Wifi Trainer Va a ser Que gana El poder De los pilates O el poder De la amistad Empieza 28% De una interacción 13% 25% Empiezan Las interacciones Empiezan A compartir Golpes Los dos Jugadores Uy No sé Eso puede haber Hecho Spike Y hizo Spike Empiezan A tener Stage Control Uy Ese up smash Que probablemente Hubiera matado Ya que es algo Ligero Un poco Bajo El escudo De Stronghold Que hay que Jugarse El chill break Excelente Up smash Pero excelente De ahí Por parterra Avienta La bola Empieza 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 El juego Up stage Downer Para Para agarrar La orilla Desde abajo Freeze Será todo No Decide No machar Rápido Para Para evitar La interacción Del backer Que vamos De orilla A orilla 148 Cualquier Se puede llevar El stock Los dos Tienen El kill power Thunder Up beat Que claramente Iba a matar 148% Se up beat Que mata No sé 120 130 Y con ese rage Más Excelente De ahí Por parte De stronghold Muy buen Backer Por parte De ran Salud That's all Que tiene El Get up Attack Empiezan Los combos Locos De Wolfie Trainer Empieza El jab Jab De Uy Empieza 43% 50% La gran Final Se está Poniendo Bastante Buena Se da Uner Es una opción Que mata Cualquier combo Al parecer Ok Vámonos De orilla De orilla A orilla Rak Que empieza Con stage control Quiere el centro Del escenario Quiere el centro Del escenario No se quiere Para otro lado Ahora no tiene Stronghold Los dos comparten Tienen un buen Juego neutral Están compartiendo Neutral A ver Quien busca La primera Entrada Los dos Están buscando Esa entrada Y la consigue Stronghold Empieza a jugar Kingdom Hearts Empiezan los hechizos Freeze Uy Firaga Thunder Ahí era un Dacia Que probablemente Se moría Empiezan los Perls Ay Dios mío Empieza un poco La maceo Vamos de nuevo Nos calmamos Un poco Up smash Le caza totalmente El salto a rod Puede ser El último juego Pero nos vamos Al último stock El juego está Bastante parejo Excelente Parry Detiene El Tundaga Tiene Freeze En ciclo Ya no tiene Freeze En ciclo Tiene Firaga Ahora tiene Tundaga 48 Contra 16 Super Empieza Empieza Uy Ese Vaker Es peligrosísimo Ese Vaker Counter No habíamos visto Stronghold Usaron Counter En toda la partida Vaker 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 Para atrás Lo quiere Ahí Lo quiere Ahí O V Lo busca Se la de Quiere hacer Reverse Quiere hacer Reverse Casi Spike Spike Era la opción No lo consigue Muy buen Erdodge Empiezan a compartir Interacciones Respirar Respirarla Respirarla Eso hace Mamadísima Wifi Training Empiezan Los Nair Loops Excelente Vaker Thunder Muy buen Downer Se libera Muy fácil Stronghold Dash Attack Que no llega Por casi nada Yo también estaba Pensando en ese Dash Attack Cuidado Thunder Será todo No No consigue No entras Cuidado Stronghold No te me vayas A matar Por favor Vaker 100% 121 118% Excelente Salud Dexon Y nos vamos 2-2 2-2 En esta Grand Final Podría haber Reset 15-10% Continuar 7-1 0-0 10-0 10-0 3-0 2-0 1 4-4 3 2 laugh 3-6-6 Podrá haber Reset o no Puede ser Último Match o Reset Vamos a ver que sucede en esta Grand Final Está poniendo bastante buena esta Grand Final El cambio de Wi-Fi creo que hizo bastante Interimente por parte de los Vemos que está emparejando ahora Stronghold con ese Sora Un Sora que jamás habíamos visto Y se suicida No sé qué pasó Al parecer ya quieren terminar esto rápido Pero esperemos que no se recupere Un error que le puede costar bastante caro Pero se tiene que reponer Lo que sabemos de Smash es que es un juego bastante versátil Stronghold lo veo peligroso Lo veo peligroso ahí en la orilla No lo saca de la orilla Bueno ya O lo quiero llevar de orilla a orilla Pero no, empieza la disadvantage Por parte de Stronghold Respira No, no logro respirar completamente Excelente Último Match para liberarse de ese Crow Le da un Reverse Excelente por parte de Ra Muy buen Sniper Rehimiéndose de sus errores Vemos si puede sacar otro Stock WP3 Tiene la posibilidad de sacar el Stock Ra Cuidado con esos Overs Esos Overs Pero excelente Y ahí fue por parte de Ra Cuidado Fácilmente ahí el Primer Tilt Hubiera ganado Le hubiera quitado el Stock Pero no lo consigue Avienta el Thunder Llamar para atrás Cuidado con ese OV Inkaski gana el parecer El segundo OV Instagram Final KS más cerca para Stronghold Esperemos que Ra Recupere la compostura Empieza, empiezan los combos 47% Uy, que realmente el saludo 64% Se pone, se está poniendo interesante Se está poniendo interesante Solo el 8% Y 78% Empieza, empieza Cuidado con ese Forward Smasher No tiene que estar tan precipitado Tiene que cuidarse un poco Tiene que sacar las cartas tempranas Pero no tiene que sacar Esos botones tan arriesgados Excelente rol Muy buen F-Team Se podrá, señores Se podrá, se podrá Empiezan los Bikers Empiezan Empiezan los Uppers Empiezan a captar los Uppers Uy, cuidado Ra Cuidado, cuidado Estás muy Peligros ahí Estaba buscando el Counter El Gero Patac Cuidado Respira Respira Cuidado con el Thunder Excelente día Salud Puede ser Lo veo factible Lo veo viable Y lo veo posible Cuidado, cuidado Obvio 93% Yo aún lo sigo viendo viable Excelente opción Cuidado con ese Upper No fue suficiente para matar Freeze Está jugando Stronghold Y F-Team Fue todo En esta Grand Final Stronghold Se lleva la victoria De nuevo Con eso terminamos El Soundpump Round 5 Stronghold Llevándose Llevándose este juego No dejando que Que Ra hiciera más Y esto fue todo